Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy nos ha tocado aprender sobre las funciones más básicas que ustedes deben saber para realizar algún tipo de operación en el programa de Excel. Así que me voy a dirigir a un libro en blanco. Aquí en Excel se llama libro en blanco. Ahí está. Ahí podemos observar varias celdas. Ustedes ya saben que cada rectángulo es una celda. Ahora, me voy a dirigir acá a la celda A1. Y antes de empezar a poner todos los datos para que ustedes puedan realizar alguna otra función con varios números, con varios datos, varios datos, siempre se guía esto de la siguiente forma. Voy a abrir mi documento de Word. Ahí les voy a decir cómo es la fórmula en sí. Una fórmula, como ustedes saben, empieza por el signo igual. Voy a aumentarle acá de tamaño. Ahí está. Va el signo igual. Ahora, anteriormente habíamos visto que para hallar la suma se ponía igual y colocábamos las celdas. Pero imaginemos que tenemos bastantes celdas con varios números. Voy a poner acá 5, acá 4, acá 10, 15, 30, 84 y 92. Supongamos que yo tengo todos esos números y me están pidiendo que sumen. Si hago igual y empiezo por esta celda. A1 más A2 más A3 y así me voy a pasar todo el día tratando de sumar uno por uno y me voy a demorar mucho. Así que lo que voy a hacer, chicos, voy a poner una función. Igual, igual, en mayúscula, suma, abro paréntesis, y se va a colocar desde la primera celda hasta la última celda. La primera celda es A1. Voy a colocar acá A1. Y luego va a ir la celda A7. A7. Y cierro paréntesis. Y es así, chicos, como se halla la fórmula de la función suma. Lo mismo voy a realizar en el mismo Excel. Aquí abajito voy a averiguar el total. Igual, suma, abro paréntesis, y miren, desde la primera celda hago clic y me voy hasta la última celda o hasta el último dato que tengo para sumar. Y cierro paréntesis, hago Enter, y miren, me salió el resultado 240. Ahora, chicos, voy a copiar estos mismos datos. Copiar. Me voy a ir a otra hoja en blanco para que vean cómo se puede hallar el número más alto y el número más bajo. Voy a copiarlo. Sí, ya lo copié acá al 7. Ya está. Voy a poner otros números. Y a ver, vamos a ver. Ya está. Supongamos que quiero hallar el número más bajito de todos estos datos. Para ello, pongo igual, igual, min, min de mínimo, min de el mínimo número. Cierro paréntesis y voy a seleccionar todas estas celdas. Cierro paréntesis, Enter. Y aquí, en la celda número A10, A10, aquí pude ver que el mínimo número de toda esta fila es 4. 4, 4, chicos. Y justamente acá me sale también, en la barra de fórmulas, me sale la fórmula que he utilizado en esta celda. Ahí está el truquito, miren, ¿ve? Ahora voy a seleccionar todos estos datos. Voy a colocarlo por acá. Ya está. Ahora lo que voy a hacer es, de todos estos números, buscar el número más alto. igual, max, de máximo, o sea, el máximo número, selecciono todos los datos, todos los datos en la cual quiero hallar el máximo número, cierro paréntesis y Enter. Y automáticamente me salió el máximo número. Y si me pongo a visualizar, quiere decir que si es verdad, que 92 es el máximo número. Ahí está. Miren, y hago clic en esta celda y podemos observar que justamente está la fórmula que yo coloqué aquí. Lo que coloqué aquí, miren, aquí también lo puedo visualizar. Así que la fórmula es esta. Vayamos con otro ejemplo, chicos, para hallar promedio. Supongamos que yo tengo un alumno, un alumno, y en actividad, actividad, sacó una nota de 14. El alumno vamos a llamarlo Juanita. Juanita. La alumna Juanita, en la actividad sacó 14. En el examen, sacó 12. Pongamos que sacó 12. Pero al presentar su trabajo, presentó un trabajo para subsanar esas dos notas. Y en el trabajo sacó 16. En la nota final, en la nota final, vamos a ver si esta estudiante ha pasado de año. Para ello, tengo que hallar el promedio. Y aquí justamente en Excel me saca el promedio de una forma rápida. Ya no tengo que sacar mi lapicero, sumar este dato, este y este, y al final dividirlo entre tres. Ya no. Solamente pongo igual, promedio, abro paréntesis, abro paréntesis, y voy a colocar todos estos datos. Cierro paréntesis, hago Enter, y justamente me salió que la alumna sí aprobó. Y miren cómo he usado esta fórmula. Para hallar el promedio, usé esta fórmula. Igual, promedio, abro paréntesis, los datos están desde la celda B2, esta es la celda B2, hasta la D2. Solamente se separan por dos puntitos, nada más. Y hago Enter y ya está. Muy bien, chicos, esa es toda la clase por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y como les digo, siempre, chicos, cuídense mucho, alimentense bien, porque eso les hace bien a su salud. Y también, siempre lávense las manos, ¿sí? Nos estamos viendo, chicos, en la próxima clase. Adiós.